¿Para dónde esta vea así? Es horrible hacer animaciones, no me inspiro con nada Quiero hacer un grito pero no me sale en el tono que necesito Inspirate con esa imagen Oh no, no señor, no me gusta esa canelita No señor No señor Canelita Es el día del plátano Es el día del plátano No puedo con tanto versor Es el día del porro Es el día del porro Chicheñón Sí, chicheñón Estoy ganando Supuestamente porque esta vea no Canelita Canelita Fui corriendo desde esta canelita 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 No Chau 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 Chau